¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball FighterZ. Hacía muchísimo que no subía un vídeo de FighterZ en el cual os voy a informar de las últimas novedades, últimas noticias que además han salido hace poquito y es que Dragon Ball FighterZ trae novedades. Vuelven los torneos, vuelve todo lo relacionado con Dragon Ball FighterZ, pero hay algo muy importante y que a mí me ha gustado porque es signo de mejora en el mundo, por así decirlo, porque este juego es espectacular, ya lo sabéis, en el cual... bueno, tenéis aquí un nuevo evento antes de comentaros, antes de explicaros, ¿vale? En el cual, bueno, pues vais a tener la oportunidad de recibir mejoras en este juego, ¿no? Como siempre, y si queréis que siga subiendo Dragon Ball FighterZ, pues lo que podéis hacer es darle al botón de like y demás. Os lo voy a explicar en un par de combates, ¿vale? No tengo todos los DLCs en la Switch, hoy estoy en la Switch porque estoy grabando cositas en la Nintendo Switch, ya sabéis que han salido varias cositas, también tenéis los DLCs del Xenoverse y todo lo del Fighter aquí, igual que en consolas, en la Nintendo Switch. Si os compráis el mando, es espectacular. Me falta el Android 21, ¿eh? No lo tengo comprado el Android 21, pero bueno, todo lo demás sí, ¿no? Voy a coger el Ultra Instinto, que son los personajes que suelo utilizar, y ya está, ¿no? Bueno, pues ha salido la diseñadora del Dragon Ball, la directora, la creadora del Dragon Ball, bueno, pues FighterZ, diciendo que Dragon Ball FighterZ se va a actualizar, ¿vale? ¿Cuáles son esas actualizaciones? Pues bueno, va a haber un balance y ajuste en los personajes, pero lo más importante es que Dragon Ball FighterZ se va a actualizar para consolas de nueva generación, ¿vale? Para consolas de nueva generación, Xbox Series X, PS5 y PC. No sé qué pasará con la versión de Nintendo Switch, sí que es verdad que la versión de Nintendo Switch que estamos jugando ahora se ve muy bien, es un juego que no requiere unos requisitos bárbaros a la hora de jugar, y eso se nota, con lo cual, aparte, tiene unos gráficos muy buenos, ojalá el Xenoverse fuese así, pero, aparte de los gráficos que tiene, no, los requisitos no son muy altos, con lo cual, en la Nintendo Switch también se ve tremendamente espectacular este juego, ¿no? Van a actualizarse para PS5 y Xbox Series X, no se sabe cuándo, pero sí que se sabe que se van a actualizar, y tampoco se sabe qué es lo que va a traer esa actualización, no estas mejoras, si va a ser gráficas, o qué va a ser. La verdad es que, a ver, yo tengo que decirlo, la verdad es que se ve muy bien así el juego. Lo estamos jugando ahora al Nintendo Switch, como estáis viendo, y se ve muy bien, ¿eh? No sé qué actualizaciones van a hacer, pero se ve bastante bien, así que, no sé, miraremos a ver qué es lo que hacen, y mi deber era informaros, ¿no? Informaros, tengo que estar informados de todo, con lo cual, bueno, pues esto tenéis que saberlo, ¿no? Nueva actualización para el Dragon Ball FighterZ. Ven aquí, ¿eh? Me ha intentado ahí hacer la TC14, ¿eh? Ahí está. No sé si lo voy a dar, ¿eh? Uf, así que le he dado, tú. Así que le he dado. Bueno, pues lo que os comento, la nueva actualización va a estar tremendamente espectacular. Yo creo que lo vamos a disfrutar. En el caso de PlayStation 5, yo creo que van a añadir funciones en el mando. Bueno, eso es lo que creo yo, ¿eh? No sé si... No sé si lo van a hacer como toca, pero... Yo creo que van a añadir funciones en el mando, y nos van a venir bastante bien. Bueno, está bastante bien. En cuanto a gráficos, es brutal. Un juego así de Xenoverse... Sería tremendamente increíble. Sería tremendamente increíble. Pero bueno, tenía que informaros de las actualizaciones que van a haber en Dragon Ball FighterZ. Y esta es una de ellas. Hace mucho tiempo que no subo Fighter, pero tampoco es que hayan... Tampoco es que hayan hecho un contenido para... Para que... Suba contenido, ¿no? Porque este juego lo abandonaron. O sea, es decir, lo malo de este juego es que lo han abandonado. A nivel de eventos y demás. Ahora va a volver todo. Va a volver otra vez lo que... Lo que toca, ¿no? Los torneos y demás. Pero este juego lo han abandonado. No he hablado mucho porque en el combate me pongo nervioso. Pero escuchadme. Es espectacular esto que estamos viendo. Con lo cual, nueva actualización del FighterZ. Lo van a actualizar para Xbox Series X, PC y PS5. Lo vamos a probar aquí. Vamos a seguir jugando más. Tengo que jugar la historia de Nintendo Switch, que no la he completado. Pero bueno, este juego es lo que os comento. Este juego es 1 más 1. Y son 7 y ya está, ¿no? Con lo cual, espero que lo disfrutéis. Espero que recibamos la actualización y lo juguemos y lo disfrutemos. Y nada, chicos. Darle al botón de like para más novedades. Para más información. Para más contenido. Pronto ese vídeo especial que os he dicho que os iba a comentar. Tranquilos, que pronto lo tendréis aquí. Así que muchísimas gracias, de verdad, por estar aquí. Por acompañarme en estas aventuras. Es especial e increíble teneros aquí a todos. Muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!